Muy buenas a todos, y tal? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Unite y este es el vídeo que os prometí ayer subir, pero no pude porque hice 6 horas de directo de Pokémon Leyendas Arceus, un poco XD pero es cierto, es lo que hay. Por cierto, ayer, como estaba tan cansado, se me pasó totalmente poner el link del nuevo canal de Twitch en la descripción del vídeo, pero a partir de ahora está en la descripción de todos los vídeos el nuevo canal de Twitch, así que no os preocupéis por eso. Ya esta semana empezaremos a darle cañita, haremos mitad del directo aquí en YouTube y mitad en el nuevo canal de Twitch, así que os lo dejaré por la descripción para que le echéis un vistazo porque iremos dándole caña por ahí a los directos y demás cosillas, pero bueno, ya sabéis que al final como que se divide, bueno, ya sabéis, el tema de notificaciones de YouTube y demás. Entonces, bueno, lo tenéis por ahí, os lo dejaré en la descripción que ayer se me pasó y hoy ya empezaremos a darle caña. Bueno, tenemos aquí este tuit que pusieron el día 28 de enero de 2022 a las 2 pm, lo puso la cuenta oficial de Pokémon Unite, la cuenta global, y vamos a comentar un poquillo qué significa este tuit, porque ahí veréis respuestas, chavales teorías y demás que espero, y me gustaría, la verdad, que los comentarios me dejaseis, qué opináis vosotros y qué creéis vosotros que puede significar esto. Así que nada, podéis dejar un fuerte like como siempre, escribiros, seguirme en las redes sociales y demás, y le daremos cañita. Por cierto, probablemente tocará sortear unos pases de batalla, ¿no? Que ahora empieza la nueva temporada, así que probablemente sorteremos unos cuantos pases de batalla. Entonces, bueno, tenemos aquí la filtración, que no es una filtración, realmente es una noticia. Han puesto este tuit, que bueno, si lo traducimos a español, significa, ya hemos capturado una de estas alemañas, pero todavía hay más en la frontera. Está atento a los nuevos forajidos que llegan a la isla EOS. Esto es porque la nueva temporada, como vimos ayer, va de vaqueros, y si entráis al juego veis que hay un pase de batalla que es de vaqueros. Por lo tanto, es lo que vamos a encontraros en el juego, ¿no? Si entramos aquí a la noticia, vemos que hay diferentes cosillas. Por ejemplo, tenemos Trevenant, que salió el 20 del 1 de 2022. Aquí lo tenemos. Tenemos aquí a Sarina y tenemos aquí a Dragonite. Pero después vemos que va a venir un All-Render en febrero y un Support en febrero, aparte de un Attacker en marzo. Por el momento esto es lo que se sabe, probablemente igual en marzo salga otro. Cosa buena es que en febrero vienen dos Pokémon. Es decir, un Pokémon cada dos semanas. ¡Por fin! O sea, tendrían que sacar dos o tres Pokémon al mes. No puede ser que League of Legends te saque un campeón cada dos o tres meses cuando tienen que inventarse todo. El diseño, las habilidades, el lore, todo. Aquí simplemente es pillar al Pokémon y adaptarlo. Ya sabes cómo es el Pokémon, qué atributo tiene, qué ataques tiene. Simplemente es pensar cuál es usar y demás y cómo adaptarlo. Es decir, puede sacar muchas más cosas y la verdad es que el juego necesita más movimiento. O sea, está muy bien el tema del Mundial y es una cosa que está mola y demás. Pero a la gente que quiere disfrutar el juego se la pela el Mundial, se la pela el competitivo, se la pela tal. Hay gente que le puede molar, gente que no. Lo que quiere la gente, digamos, el 90% de la gente es contenido. Pokémon nuevos para poder jugar con los Pokémon que les gustan. Eventos y cosillas, ¿sabes? Para entretenerse con el juego. Que es para lo que sirven los juegos, para entretenerse. Entonces, si nos fijamos aquí, digamos, a las respuestas, tenemos varias teorías. Por ejemplo, aquí pone Sobelko que the attacker has ice. Bueno, pone aquí the attacker has ice y bueno, que podría ser este estilo, ¿no? Que digamos, hay diferentes Pokémon que tienen, bueno, no sé cómo decirlo, ¿no? Por ejemplo, Sandaconda, pues lo que tiene es que tiene un ataque como que se iluminan los ojos en rojo. Una especie de ataque que creo que luego lo vemos más abajo. Entonces, que podría ser parecido, ¿no? Podría ser bastante parecido. Tenemos luego más teorías por aquí. Como veis, aquí vemos una silueta. Aquí lo vemos en la pantalla de carga de invierno que hubo. Tenemos al support, aquí tenemos más cosillas, ¿vale? Primarina. Ahí tenemos a Primarina. Tenemos luego, bueno, esto que, bueno, hay gente que espera que, por favor, esta habilidad de support sea un AOE Hell. Heal, que lo que significa es que sea una habilidad en área de curación. Es decir, que cure un área, un círculo, que es una cosa que espera bastante gente. Luego también los ojos del ataque podrían ser Lick and Rock, Diurno, Nocturno. A mí el que me gusta es el Nocturno, que en Pokémon Masters lo usé a destajo. Será mi Pokémon favorito del Pokémon Masters, aunque obviamente está Mewtwo, que me encanta y más Pokémon. Luego tenemos aquí el tema de que está cayendo un cartel. Y, bueno, pues aquí tenemos a Floet, que es un support, ¿vale? Aquí lo tenemos, que también podría ser. Aunque, bueno, habrá que ver qué sacan, ¿no? Al final. Luego tenemos también que este usuario dice, bueno, puede ser Seasor o B-Sharp. Son parecidos, son tipo bichos también. Bueno, te ponen aquí una lista un poquillo, que está bastante guay. Otros que quieren que sea Infernape, pero no va a ser Infernape, por lo visto. Dragapool, también otro que dice que puede ser Dragapool. Tenemos diferentes cosillas, ¿no? O sea, al final hay diferentes teorías de lo que podrían ser, bajo mi opinión, bajo mi punto de vista. Hablando claro. Teniendo en cuenta de que esto es All-Render, este yo creo que es Aislash. El All-Render en este, que sale, el All-Render que sale en febrero, es Aislash. Fijo, porque esta habilidad se parece muchísimo a la Ulti, así que probablemente sea Aislash. Aislash, que ya se filtró y os traje el gameplay y os tengo que traer el vídeo de las habilidades. Ya directamente que las habilidades ya las trajeron. O sea, ya están las habilidades de Aislash traducidas. Así que, bueno, pues os tengo que traer vídeo de sus habilidades y demás, explicadas y demás. Supporter, que tiene Healing en área, puede ser, porque esto parece una habilidad de curación en área. Así de simple vista, claro, depende de la generación. Hay muchísimos Pokémon, entonces puede ser cualquier cosa. Pero sí que yo creo que probablemente sea una habilidad de curación en área. Cosa que puede estar bastante guay. Y que, claro, te puede dar que pensar unos cuantos Pokémon, pero reduce bastante el abanico. En principio, claro, en principio reduce bastante el abanico. Pero claro, habría que pensar cuál podría ser. No sé 100% cuál podría ser, la verdad, siendo sinceros. Y el tema de los ojos estos que sale el attacker este. Pues espero que pueda ser Blaziken. Estaría bastante guay que fuese Blaziken. Aunque, bueno, luego puede haber teorías. Puede haber, pues puede ser cualquier Pokémon. Obviamente no tengo absolutamente ni idea de 100% cuál va a ser. Sí que una cosa que puedo casi poner la mano en el fuego es que el Allrounder va a ser fijo. El Aislash, fijísimo. Que eso se parece bastante a la ulti. Ya sabéis que la ulti pegaba así. Pegaba con una especie de corte, así que probablemente sea eso. Y febrero está aquí a la vuelta de la esquina. Es decir, estamos a 31 de enero, caballeros, 31 de enero. Lo cual significa que dentro de poco estaremos en febrero y salen dos nuevos Pokémon. Cosa que me produce mucho hype. Tengo muchas ganas realmente de que salgan esos dos nuevos Pokémon. Y de darle caña con esos Pokémon que, bueno, pues al final... Yo creo que disfrutaremos bastante. Mira que Treveran no lo usa una mierda. Ha salido Treveran del 20 de enero y lo usa una mierda. Lo he usado los primeros días, os traje los vídeos, los directos, las builds, el tier list y demás. Pero es que no lo he usado nada más. Mira que otros Pokémon los usas más. Yo que sé, Dragonite, por ejemplo, tuvo su hype. Yo todavía a día de hoy sigo usando bastante Dragonite. Tenéis unos cuantos vídeos de Dragonite en el canal. Pero Treveran es que no me veo usando lo normal. Si no fuese por subiros un vídeo de contenido nuevo o cualquier cosa de estas. Es que Treveran no me veo usando lo normal. O sea, me da exactamente igual, la verdad, el Treveran. Pero bueno, al final va para gustos colores, ¿no? Habrá gente que le guste el Treveran. No creo que sea mucha gente. Igual ahora en los comentarios me funáis. Me dicen, Titten, es que a todo el mundo le gusta Treveran y a ti, ¿no? Porque eres gilipollas. Pues puede ser. Oye, pero si no te lo voy a negar. No te lo voy a negar. Puede ser. Podría ser, no tengo ni idea. Pero bueno, al final va para gustos colores, ¿no? Pero bueno, me podéis dejar por los comentarios qué opináis vosotros. ¿Cuáles creéis que van a ser estos Pokémon? Ya os digo, Ailas, yo creo que aquí estamos todos de acuerdo en que este va a ser Ailas, el All-Ramber, que sale en febrero. Tiene mucha pinta, ya está en el juego, ya vimos el gameplay implementado. Pero todavía no vimos sus movimientos, que lo veremos en otro vídeo. Probablemente mañana, probablemente lo tengáis ya. Y bueno, tenemos aquí el supporter, que es, bueno, pues un healer. Parece ser un healer que va a tener un ataque en área, eso parece. Parece, habrá que ver cuál es, que me haría bastante que fuese un healer en área, la verdad. Y al attacker, esperemos que sea Blaziken, me gustaría bastante que fuese Blaziken. Entonces bueno, por el momento vamos a tener un All-Rander y un supporter nuevos en febrero. Y luego en marzo tendremos un attacker y probablemente otro Pokémon, aunque por el momento no se sabe cuál será. Porque bueno, pues supongo que no me he fijado exactamente en el pase cuando acababa. Pero probablemente igual el pase acabe antes de que llegue el siguiente Pokémon. Es decir, esto será lo que abarque este pase de batalla. Entonces sacan solamente esto y esto es lo que entra en el tablón y ya está, y punto. Así que nada, en fin, espero que os haya gustado el vídeo como siempre. Que dejes un fuerte like, te suscribas si no estás. Me dejéis por los comentarios qué opináis vosotros, que siempre es importante vuestra opinión. Y empezamos aquí a debatir unas teorías y demás. Así que nada, muchas gracias por el apoyo, cracks. Tenéis como siempre el disco en la descripción para unirnos y encontrar más gente para jugar. Tendréis mi canal en Twitch para tema de directos, que también hago también en YouTube. Pero bueno, vamos a ir haciendo las dos cosas. Y porque muchos me lo habéis pedido. Y ya está, nada. Muchas gracias por el apoyo, cracks. Nos vemos. Bye.